¡Tú quédate aquí! Debes quedarte a vigilarlos. Está bien, claro. A todos, ¿entendiste? Sí, está bien. Cinco minutos. ¡Pisa bien mi jardín! ¡No, no, no! ¡No salgas! ¡Oye! Claro, tu jardín se me olvidó. Voy a barrer todo tu jardín. ¿Qué opinas? Hijo, te pagué medio auto, te saqué de la cárcel, luego hice todas tus tareas. ¿Las tareas? Sí, la vida es grande. ¿Grande? La vida es fantástica, ya lo creo. Tanto que... Ay, los botes de basura, lo siento. Voy a sacar la basura de todos los botes. No, no, no quiero que te canses. ¡No, no me canso, papá! Vuelvo a hacerlo yo mismo. No vieras mis sentimientos. ¿Seguro? Te lo juro. No, 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 yo voy a hacerlo. Voy a sacar la basura y lavar el asador. Eso es lo que haré. Y voy a barrer toda la casa. Eso haré. ¿Esta noche, ahora? Sí, ahora. Y te... ¡Ay! Por Dios, cuánto te quiero. ¿Cuánto te quiero? ¿Sabes cuánto te quiero? Tu mamá quería que te castigara. Por tres minutos tarde. Sí, algo más que haces por mí. ¿Por qué eres tan... Buen padre? Algo más, ¿eh? Cuánto te quiero. Duerme bien, buen hombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ten cuidado con el jardín. ¡Cuidado! Por favor, por favor, por favor. Espera. No, 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 no. Lo siento, hice mal. Ay, no... No pudiste... No pudiste esperar cinco minutos. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Te pedí que nos vigilaras. ¿Qué pasó? No sé, pero parece que tienen mucha prisa. Esto está mal. ¡No, no! ¡No, no! ¡Moyo, Moyo, Moyo! ¡Aléjate del robot! ¿Agua? No, 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 tranquilo, tranquilo. Espera, es mi perro. Es Moyo, Moyo, mi mascota, ¿entiendes? Si pudieras... ...pacar tus armas. Guarda tus armas, por favor. Tienes una plaga de roedores. ¿De qué hagas? ¿Acabo con él? No, 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 no. Es un roedor, es un chihuahueño. Es mi chihuahueño y queremos a los chihuahueños, ¿o no? Chorreo sus lubricantes en mi pie. ¿Eso hizo? ¿Se hizo pipí? Moyo malo, Moyo feo. Moyo malo. Solo marcaba su territorio, es todo. Me va a oxidar el pie. Sí. No. Espera, espera. Shh, shh, shh. No hagas ruido y oculta. Date prisa. Autobots, vigilen. Espero que esté bien. Está en la cocina. Me puse hielo en la nariz, tuve que darle una bofetada. Ah, no te creo en nada. No te atreves a castigarlo. Estuve a punto. ¿Dónde están? No, 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 no. Aparezcan. ¿Qué pasó? El tiempo apremia. Quieren esos anteojos. Ven acá, te ayudo. Vine a ayudarte. Gracias. Dense prisa. No puede ser. Ah, no, desaparecieron. No comprendo. Dejé los anteojos aquí, en la mochila, y ahora la mochila no está. Se van a molestar. ¿Ahora qué piensas hacer? Lo que quisiera es que revisaras toda esta. Esta sección de aquí, toda la sección, y yo revisaré este rincón. No, 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 esas cosas son privadas. Lo siento, no es nada. Pero me, me acabas de decir que... Sí lo dije, pero no puedes abrir mi cofre de secretos. Debería ser más específico para no meterme en problemas. Ya estoy muy nerviosa. Sí, ya está. Te acuerdas. No, nada. No, nada. Me, me. Me, me.